¿Tú entonces favorecerías, Chafik, que Bukele se reeligiera presidente? No, para nada. ¿Pero sí puedes apoyar a Ortega? Bueno, si el pueblo de ellos así lo decide, ¿por qué no? ¿Y si aquí dice que el pueblo lo decide, que Bukele se reelija? Ah, es que entonces van a un camino de suicidio. Porque mira la forma, ¿para qué se va a reelegir Bukele aquí? ¿Pero cuál es la diferencia, Chafik? El bienestar que Ortega y el FSLN han hecho para Nicaragua. Por eso es que digo, vean los índices de desarrollo social. Y vean los índices de desarrollo social desde que entró Bukele. Es que los mismos de siempre. Es que por primera vez vamos a ser distintos. ¿Cuál primera vez? Si esas son viejas mañas, ahí no hay nuevas ideas, hay viejas mañas. Eso es lo que hay ahí. Es un estilo de querer volver al pasado, al pasado dictatorial, para poder hacer lo que se le ronque. Mira, y en esta lógica tuya de Ortega, por ejemplo, ¿por qué estos de aquí son muy descarados para robar? Bueno, si en dos años y medio han robado más que arena en sus tiempos. Y yo no estoy defendiendo arena. Ustedes son culpables de que Bukele sea presidente del país, dice la gente. Pues mire, cierta parte tiene razón, hombre. Hay que decirlo claro. ¿Por qué? Porque mira, nosotros cuando le dimos abrigo en el FMLN, le dimos abrigo tomando en cuenta que era una persona que en aquellos días y en aquel momento decía y juraba que era rojo, rojito. Él mismo lo decía. Pues bueno, andaba el pañuelo rojo, calcetines rojos y creo que hasta la ropa interior le andaba roja. ¿Verdad? Él era un tipo que, bueno, se defendía, decía, mi partido, mi corazón está a la izquierda. Bueno, le decía un montón de cosas. Nuestro error fue tenerlo en el partido e impulsarlo a la alcaldía de San Salvador. Ese fue un gran error. Porque se le dio, digamos, como se le dice, se le dio tarima. No lo evaluamos adecuadamente. Así que hay que pedir perdón por ese error que cometimos. Pero a mi vida le fue gustando el tema del poder. Se fue cada vez corrompiendo más. Se fue cada vez pervirtiendo más. Y se le fue instalando en su cabeza que el poder es bueno para uso personal. No para beneficio de la gente, para uso personal. Han pervertido el Estado, lo que se logró con la ofensiva del 89 en la reforma de los acuerdos de paz. Todo eso que se logró ahí, este lo ha pervertido. Lo ha echado para atrás. Entonces, eso entra en contradicción con el discurso de Biden. Entonces, ¿cuál es el problema que tiene la administración Biden con el grupo de Bukele aquí? Porque estos de aquí son muy descarados para robar. Y han robado más que arena en sus tiempos. Y yo no estoy defendiendo arena. Dos hechos. Si no hubiera existido desgraciadamente la guerra, que el FMLN la caracterizó como la guerra popular revolucionaria por los objetivos y los elementos que la conformaban, y la ofensiva de 1989, este actual gobierno y la pandemia que está con él, no tuvieran oportunidad alguna de haber llegado a la presidencia. Así de sencillo para decirlo. Me van a decir mucho, ¿cómo aquí la democracia? Es que no había democracia en este país. Hubo necesidad de llegar a una guerra para poder derrocar una tiranía que tenía todos los elementos que este gobierno está empeñado en volver a reeditar. Por eso digo que por la gran ironía de la historia. La historia, cuando no se aprenden las lecciones, se repite. Y ahí estamos repitiendo un ciclo, un intento de este gobierno de regresar a las prácticas del pasado. Que paradójicamente, hoy, 32 años, la ofensiva que quebró todo ese desarrollo de aquella dictadura oligárquico-militar, y que le abrió paso al escaso periodo de democracia que hemos tenido, le permitieron a este gobierno, a este presidente, poder optar a la presidencia sin temor a que lo reprimiera nadie. Esa es la paradoja de esta historia. Siempre los traidores, para justificarse, tienen que inventar una sarta de mentiras o desprestigiar algo en lo que el mismo Dagoberto participó. Sí, Dagoberto participó en todo el proceso de negociación. También, en la ofensiva, él anduvo ahí. Te digo anduvo porque en la dirección en que yo entré, en la dirección de la ofensiva en que yo entré, iba Dagoberto. ¿Verdad? Y Dagoberto estaba ahí lanzado con todo. Que venga hoy a decir que eso no es así, que eso fue allá y que esto y lo otro. Entonces, ¿qué explique? ¿Y él por qué aceptó? Si eso fue así, ¿por qué aceptó ser diputado? Porque él fue diputado. Entonces, de lo que critica fue parte. ¿Qué te dice eso a ti? No, sencillamente que él está justificando su traición. Mira dónde ha terminado. Alabando a un dictador suelo. En eso ha terminado. Aunque ahorita parece que está medio peleado porque no le han hecho mucho caso. ¿De acuerdo? Entonces, en eso está. Aunque hoy, muchos piensan que este gobierno es el que tiene el favor del pueblo. Y la calle está demostrando que no es así. Ok. En otro canal de televisión, Fidel Fuentes, que fue alcalde por muchos periodos del FMLN, dice que el FMLN va hacia la tumba, ya dice, en otras palabras, porque no se logró hacer la limpia, no se logró hacer la purga de los corruptos, de aquellos que se aprovecharon, de aquellos que estuvieron. Lo está diciendo en la televisión Fidel Fuentes, que estuvo hasta hace poco y dice, oye, dice miembro del PDC. La democracia funciona en cuanto hay verdadera información, cosa que este gobierno no hace. Lo tiene prohibido, ¿qué hace? Ha quitado todo lo que el FMLN trabajó en base a la transparencia, al acceso a la información a las personas, a cualquier persona del pueblo. Bukele enfrentando al imperio yanqui, enfrentando a los Estados Unidos que el FMLN echa a fin. No, mira, él se enfrenta a Estados Unidos no por cuestiones ideológicas, él no es de izquierda, él es neoliberal, es otro grupo de derecha, nada más, algunos le llaman, oye, es un nuevo grupo de derecha, no, es una derecha reciclada, basta ver ahí a Walter Araujo y la colilla que le sigue, pues ya uno dice, ah, pues es derecha reciclada, ¿de acuerdo? Que anda buscando un espacio para insertarse en la oligarquía salvadoreña y entonces está usando el poder del Estado y los recursos del Estado para poder insertarse ahí, pero eso le provoca enfrentamiento con Estados Unidos por la forma en que lo hace, no por el fin, por la forma en que lo hace. ¿Cómo triunfó Biden allá en Estados Unidos? ¿Cuál fue su discurso central? No a la corrupción, ¿verdad? No al uso del poder para ventajas personales, no a esto, no a lo otro, para contraponerse a Donald Trump. Que Donald Trump fue, ya conocemos cómo fue Donald Trump y que fue muy identificado con este. Hay que acordarse que incluso Bukele en una de esas sus tweets puso cuando, en aquella foto donde él está reunido con Donald Trump, dice, los dos presidentes más cool del mundo mundial. Él lo puso, no lo puse yo, ¿de acuerdo? Entonces, que se identificaba plenamente con él. Biden para separarse puso lo contrario. La esencia es la misma. Entonces, ¿cuál es el problema que tiene la administración Biden con el grupo de Bukele aquí? Porque estos de aquí son muy descarados para robar. Bueno, si en dos años y medio han robado más que arena en sus tiempos. y yo no estoy defendiendo arena. Han pervertido el Estado, lo que se logró con la ofensiva del 89 y las reformas de los acuerdos de paz. Todo eso que se logró ahí, este lo ha pervertido, lo ha echado para atrás. Entonces, eso entra en contradicción con el discurso de Biden. ¿Quién va a pagar el pato por la decisión y los berrinches de Bukele y su grupo? ¿Quién va a pagar el pato? El pueblo salvadoreño. ¿Verdad? Eso es lo que le está anunciando la encargada de negocios aquí, Mayne, creo que se dice. ¿De acuerdo? Ella es la que... Eso es lo que le está anunciando. Pero vuelvo a decir, no es por cuestión que este sea de izquierda, no tiene nada de izquierda. Es por cuestiones de oportunismo y corrupción que tiene este descarada que tiene este grupo. Mira, y en esta lógica tuya de Ortega, por ejemplo, ¿tú entonces favorecerías, Chafik, que Bukele se reeligiera presidente? No, para nada. ¿Pero sí puedes apoyar a Ortega? Bueno, si el pueblo de ellos así lo decide, ¿por qué no? ¿Y si aquí dice que el pueblo lo decide que Bukele se reelija? Ah, es que entonces van a un camino de suicidio. Porque mira la forma, ¿para qué se va a reelegir Bukele aquí? ¿Pero cuál es la diferencia, Chafik? El bienestar que Ortega y el FSLN ha hecho para Nicaragua. Por eso es que digo, vean los índices de desarrollo social y vean los índices de desarrollo social desde que entró Bukele. Si hoy las cosas están como cuando estaba Arena, así con, ¿cómo se llama? Con Sáquer era lo mismo, no se acuerdan. Nada más que aquel tenía sus frenos, ¿verdad? Para guardar la forma. Es que no hay que olvidarse eso, la forma. ¿La oligarquía apoya a Bukele? Sí, ahí está Kriet, ahí está este de los supermercados selectos, Callejas, ahí está con él, ahí está los regalados, han estado con él, los Poma también lo apoyaron, dicen que están medio peleados, pero lo estuvieron apoyando, ¿de acuerdo? Los Simán no, tienen pleito con Simán, ¿me acuerdo? Pero el resto lo ha estado apoyando. Cristiani, ¿por qué no lo apoya ahorita? Porque no le han dado su tajada, el día que le den su tajada, ahí va a parar todo. ¿De Cristiani? Sí, ahí va a parar todo, vas a ver. Cada vez que crece y me van a decir, ¿y cómo es ese dato? Que usted se lo sabe, fácilmente por el, por el, la masa de la remesa, que aquí lo ponen muy, muy, muy orgulloso, lo pone este gobierno, las remesas han aumentado, ya llegamos casi a los 6 mil millones y lo ponen como una cosa, ah, qué buenos somos, ¿verdad? Que este, por ejemplo, porque el, el ministro de trabajo dice, es que yo les consigo visas de trabajo, en vez de generar trabajo aquí, exportan gente, vean qué bonito, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para que de allá envíe pistos para acá, en vez de generar aquí, ¿qué hizo el FMLN? Generó empleo aquí, y si no quieren creerme, vean las cifras de cómo se fue gente para Estados Unidos, siempre se fue en el tema del, en los tiempos del FMLN, pero compárenlos con hoy y se van a dar cuenta quién generó empleo y quién quita empleo, entonces, es mucho más barato enviar gente allá a Estados Unidos porque no le das educación aquí, no le das salud aquí, no tiene, dan diciendo, es que después se pusieron de acuerdo, miren, si hay votaciones en que son, son de mutuo acuerdo, pero eso no significa que haya una alianza, ese fue el cuento que les vendió Bukele para encaramarse a donde está, es que los mismos de siempre, es que por primera vez vamos a ser distintos, ¿cuál primera vez? Si esas son viejas mañas, ahí no hay nuevas ideas, hay viejas mañas, eso es lo que hay ahí, es un estilo de querer volver al pasado, al pasado dictatorial para poder hacer lo que se le ronque, y si no, miren, el Bitcoin, ese va a ser la perdición económica de este país, es más fácil unirse a proyectos disque novedosos en vez de usar la cabeza para hallarle salida al tema de la economía en este país. Dale like, comparte, sígueme o suscríbete para más contenido solo aquí en La Minuta SV. ¡Gracias! ¡Gracias!